El movimiento de resistencia surgió en el año 2007, cuando el gobierno de nuestro país, en FaxTrack, dieron de un solo tajo nuestra ley del Issste de 1983 fue aniquilada y por la lucha que realizamos en todo el país logramos que no agrediera como era la intención del gobierno totalmente. Sin embargo, quedó un cuadro en el cual ahora ya no... del décimo transitorio, que para jubilarse nuestros compañeros tienen que reunir los años de servicio, 28 años de servicio nuestras compañeras y 30 años de servicio nuestros compañeros para jubilarse. Y la edad que marca, una edad que marca. Anteriormente no había el requisito de edad. Ahora, en esta nueva ley, las nuevas generaciones de nuestro país quedan totalmente en la indefensión. O sea, el gobierno se deslinda, desatiende su obligación de la seguridad social en nuestro país. Para todos los trabajadores federales. Entonces, eso es un gran agravio a todos los trabajadores que cotizamos al Issste. Y una de ellas, la peor, es la profesora Elba Esther Gordillo, que es una pena llamarle profesora, porque lo que corresponde, que ella debe defender los derechos de los trabajadores, nos ha vendido al gobierno. Entonces, con la reforma laboral, pues quedamos ahora sí a merced, se legitima la llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Que eso, eso nada más es de puro discurso. Al gobierno, así como a Elba Esther Gordillo, no les interesa pues nada más de discurso, porque no están generando plazas como se generan y como debe de ser. Hemos logrado precisamente que la nueva ley del Issste no quedara vigente como la aprobaron los diputados y los senadores y se logró, por ejemplo, que si éramos los que nos jubilamos, sigamos teniendo el tope salarial de 10, de 10, valga la redundancia de 10 salarios mínimos. Y con esta y con la nueva ley, ya los jóvenes, los que están ingresando al servicio, no van a tener esos 10 salarios. Entonces, eso es por lo que seguimos luchando, por las nuevas generaciones que tengan seguridad en el empleo y seguridad social. ¿Cuál fue la intención? Lo número uno, felicitar a nuestros compañeros e informarlos, e informarlos de la situación que está sucediendo en nuestro país. Eso es el porqué de que estamos aquí en este lugar donde van a recibir ellos el estímulo por sus años de servicio.